Continuamos aquí, en este evento nostalgia del ayer, con las baladas de los años 60, 70 y 80, con el grupo Yeserley de la ciudad de Paz. Queda decidas a quién eres y decidas no, solo tú, en tu conciencia encontrarás su decisión, y se me pula que no te toca mucho, solo te entrega un corazón y esa canción que te deja de ti, y se me pula que no te toca mucho, solo tú, en tu conciencia entregarme tu amor, dame tu vida, dame tu amor, si ya tienes un amor, un poco amor, y se me pula que no te toca mucho, solo tú, en tu conciencia entregarme tu amor, y a los queridos, que agradecidas a quien quieres de los dos, sigo a crecer mi amor, por favor, no me mires de ese modo. Aquí estamos desde la carima de fiesta, con el grupo Yeserley de la ciudad de Paz. ¡Gracias! 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 El Grupo Yesterday de la Ciudad de Pasco aquí en San Donao. En las fiestas de verano. Saludo cordial para Emilio Cabrera. Creo que estaba la última vez que reportó Sintonía, creo que estaba en el Valle del Cauca. Bueno, la invitación cordial es para todos ustedes que le den me gusta, me encanta. Elicen los diferentes botones, hagan los comentarios para mejorar el posicionamiento del informativo del Huayco en la red social Facebook. Estamos aquí a nombre de San, a nombre de Dulcenar, a nombre de Cerveza Artesanal Castiza. De igual manera estamos a nombre del Estadero Girasoles en San Miguel y del Taller Juanita. Son nuestros patrocinadores que hacen posible este tipo de transmisiones en vivo y en directo. Y muchas gracias a todos ustedes por hacernos compañía. Vamos con los me gustas, vamos con los me encanta. Vamos con los comentarios para posicionar el informativo del Huayco. Pueden observar todos los videos que están publicados allí en el informativo del Huayco desde el día viernes. Tuvimos la oportunidad de transmitir el ciclismo. El sábado tuvimos la oportunidad de transmitir el festival de la choriza. El viernes de igual manera transmitimos el festival de la trompeta. El sábado transmitimos las danzas. Ayer transmitimos la presentación de la Escuela de Formación Música de San Doná. Y de igual manera la presentación de la banda departamental, la banda sinfónica departamental. Aquí en este mismo lugar, en la tarima de las fiestas de verano. Continuamos con el grupo Yesterday de la ciudad de Pasto. Y de igual manera la presentación de la banda de las fiestas de verano. Y de igual manera la presentación de la banda y a la frente de las fiestas de verano. Si te da, que te da, que te da lo que te damas yo. Si te da, need, 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 may, mi amor te doy. Si te da, que te da, que te da más mi felicidad. Como te da, ¿cómo? Que te da, que te da, que te da, que te da lo que te daba yo Que te da, que te da, que te da, que te da lo que mi amor te dio Que te da, que te da, que te da, que te da más felicidad Como te daba yo Amor de ella, hermano, eso no me llama su amor Que te alejar y el sangre, ya le dijo adiós La lluvia, la lluvia, la lluvia, la lluvia, la lluvia, la lluvia, la lluvia Quiero salir tu voz Que te alejo de mi primera pasión Que te robo la paz y la felicidad Este segundo es el más del mejor Que te ama de verdad Que te da, que te da, que te da, que te da lo que te daba yo Que te da, que te da, que te da, que te da lo que mi amor te dio Que te da, que te da, que te da, que te da, que te da lo que mi amor te dio ¿Qué te da, qué te da, qué te da paz y felicidad? ¿Qué te da más no? ¿Qué te da, qué te da, qué te da paz y felicidad? ¿Qué te da, qué 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 te da paz y felicidad? ¡Gracias! 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 La ciudad señorial Está ubicada al ladito de la ciudad de Cali La Sultana del Valle Volvemos con el grupo Yesterday De la ciudad de Pasto La Sultana del Valle 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 ¡Muchísimas gracias! El Grupo Yesterday de la Ciudad de Pasto en este evento que se llama Nostalgia de Cayer, el saludo cordial es para Marcela Panduca, reporta sintonía desde la ciudad de Bogotá. Bueno, también reporta sintonía el señor Guillermo Gerardo Melo Tobar, no está de acuerdo con esta música que trajeron para este último día, todo el mundo tiene derecho a opinar. Aquí estamos a nombre de Emsan, a nombre de cerveza artesanal Castiza, que la fábrica está ubicada en el corregimiento del Ingenio. De igual manera estamos a nombre de Dulcenar, tiene 35 años de tradición Dulcenar, nuestro producto estrella la panela Glamer. Estamos a nombre de Taller Juanita, a nombre de la empresa de servicios públicos de Santoná en San. Estamos también a nombre de Estadero Girasoles, del corregimiento de San Miguel. El saludo cordial es para David Enríquez Coral, que está en la ciudad de Armenia, la ciudad milagro, la capital del departamento del Quindío, allá en pleno eje cafetero. Saludo cordial. Arturo León, le gusta la música caro, la música para algunos les gusta este tipo de música, las paraditas, a otros no, les gusta la música más moderna, bueno, cada cual tiene su propio gusto. Como dirían nuestros mayores, el gusto, el gusto no tuvo escuela, ni el amor bachillerato. Un saludo cordial para Arturo León, el lugar donde se encuentra. Como calco de Leodano. Y con la música de Jester Day. ¿Cómo que sea la gente más alegre esta tarde? ¡Una bollita! Bueno, Jester Day. Seguimos de canciones con ustedes, acompañándoles Jester Day Sentimental, con el sonido del amor para la linda tierra de San Doná. ¿Cómo podés saber si te amo, si la vida que llevamos no sabías por pensar? ¿Cómo podés saber si te amo, si además cuando no te acabo, me confiesan que no estás? ¿Cómo podés saber si te amo, si además cuando te acabo, me confiesan que no estás? ¿Cómo podés saber si te amo, si además cuando te acabo, me confiesan que no estás? ¿Cómo podés saber si te amo, si más o menos? Solo daría por ti Pero no sé qué hay entre nosotros Que no sé para cada día más de ti Esa pared Que no sé para siempre Que me cae Por obra del amor Esa pared Que no sé para siempre Que me cae Te vemos en la vida Muchísimas gracias Un amor cuando se va Siempre tiene un gran sol Que se queda y nunca está Y se llama soledad Como su buen corazón Cuando un amor se llama Uno piensa si es cierto Olvidarse o recordar Y ahora decimos que no al final lo crees Que como como ven que si no se muestra fue No sé si llorar No sé si reír No sé Solo sé que yo la ve Y que siempre Muchísimas gracias Mucho cariño para mis amigos Muchísimas gracias Muchas gracias Muchísimas gracias Y ahora decimos que no al final lo crees Y ahora decimos que no al final lo crees Si soy feliz Muy feliz ¡Vamos! Si un día me falle a su Que Dios te ayude a morir Ya quiero volver a ser En esta vida feliz Sin ti, sin ti, sin ti, sin ti Si estoy viviendo es por ti ¡Arriba hermanitos! Que te sientas alegría Muchísimas gracias Muchos aplausos No sé si no al final lo crees Es que todo lo crees No me falle a su Cómo contestar Que tu amor que pueda ser Deja que un amor que pueda ser ¡Ay amor, mi Bendito! Cuando tienes que volver a ser Amir ¡Y ese color es fuerte y no soporto! Porque sufro, besando mejor, quiero verte, tenerte y besarte, y entregarte a todo mi corazón, oh oh oh, 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 corazón, muchas gracias. Transmite el informativo del Huayco, de la tarima de las fiestas de verano aquí en el municipio de San Doná. Saludando a Yoja, ya está en la ciudad de Barcelona, España, dice que extraña mucho la tía. Desde acá la saludamos, Yoja, y ojalá pronto regrese acá al municipio de San Doná. Vamos con los me gusta, vamos con los me encanta, con todos los botoncitos y del Facebook, pero además también pueden hacer los comentarios y pueden compartir esta transmisión. Muchas gracias a todos ustedes por hacernos compañía, por estar pendientes de las informaciones que publicamos en este medio del municipio de San Doná. Poco a poco vamos creciendo en lo que tiene que ver con las diferentes redes sociales virtuales. Pueden consultar el informativo del Huayco triple, www.informatibodelhuayco.com Vamos a hacer una pausa, en breve estaremos directamente desde la tarima. Permiso.